Tú lo quieres a él, pero a mí me amas Pasan los meses sin hablar y ahora me reclamas Ella es la favorita en mi cama En las noches me roba y sola se caña Diciendo que conmigo mata las ganas Ahora es la que me extraña Ahora se mantiene pendiente de mí Quiere saber más de mí ¿Cuál es la razón? Culpa su corazón A otro se lo dio Él lo tiene, pero no es la misma sensación No, no, no Diferente a sentimiento No culpas el tiempo Si se terminó No es culpa de los dos Sé que me odias como si por ser culpable Pero el sentimiento y el amor para ti y para mí Es inevitable Borrar tu recuerdo Sería en tu chat difícil Mami ha hecho lo posible Pero mande cuenta que al hablar contigo Todo es natural El amor, el deseo y la pasión No, no, no No estoy muy bien No, 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 no Unión minita en mi cama Y no, no , no Terrificio Diciendo que conmigo matan las ganas Ahora a ella le falla Sé que quiere revivir lo que vivimos juntos Si quiere llego a tu casa y dejamos claro el asunto Ese es el punto Me deseas como yo de que me escuche el mundo Quiere amanecer Quiere amanecer Quiere amanecer Que con él nunca había sentido tanto placer Me quiere complacer Soy el único que le hago sentir mujer A la lengua se te nota Que lo que pase con él a ti ya no te importa Ni lo soportas Aquí la baby que yo ando con la por la nota Conmigo matan las ganas yo lo sé y ella lo sabe Lo que le gusta es que le jale el pelo y le va a ir Mami mira lo que trae Ella es la favorita en mi cama En las noches me roba y sola se caña Diciendo que conmigo matan las ganas Ahora a ella le falla Ella es la favorita en mi cama En las noches me roba y sola se caña Diciendo que conmigo matan las ganas Conten que con él Habla que me extraña Con la nota La bla bla producer We're Music Inc. Partiendo la discoteca baby Me dice que conmigo matan las ganas Lo sabe bebé Jajaja No, no, no.